Samila Yola y Fernel Guerra, como tú me lo decías El cielo se me ha ido de la vida, pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío, del otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío, que no te oro de toques, que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita seas si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí, yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que tuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te pierdo más, te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más, te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Y el viento En el viento Y Leonardo Montiel Y el guajiro de oro John Soto Toca bonito Tu llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida De bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con él y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida es el yo Mientras te pierdo más te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas Y tus siluetas se pierdo más te pienso Mientras te pierdo más te pierdo más te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Y tus siluetas se pierden el viento